Bueno, bueno. Ahí está, pues lo mismo. Ahí está, en el final. Dice, por favor, que además es cortito. Vámonos. Vámonos, ya dijo. ¿Ya pusieron los pasos? ¿Ya? ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? La pena, güey, ahorita ya. La pena, güey, ahorita ya. La pregunta esta, esta es lo que hubiera. La segunda, termina la segunda. ¡Abrao! 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 Se va a caer, güey. ¡Qué ingresos tú! Ya, van todos para abajo, mira. La copa, güey, a ver, ahí es. La copa, güey, la copa, güey. La copa, güey, la copa, güey. Está jugando, ¿no? La caer, la caer. La caer. La caer. ¡Abrao! 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 La caer. ¡Abrao! 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 La caer. La caer. ¡Abrao! ¡Abrao! Encebado con este cabrón, un traquita de tequila. A ver, rana, acomódame con ella la leche para que se empuva el palo. Encebado.